Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis juguetes de Transformers y ahora en esta ocasión les voy a mostrar la combinación Power Link de Transformers Energon entre Hotshot y Prowl y quiero decirles que Hotshot será el torso y Prowl será las piernas, además quiero decirles que antes en un principio tenía a Hotshot como las piernas y a Prowl como el torso pero esta vez será al revés, esta vez será al revés porque como yo ya le vuelvo a reiterar Hotshot será el torso y Prowl las piernas lo tenía así en mi colección antes de este video review y bueno sin más que decir vamos a empezar, bueno vamos a dejar a Prowl a un lado por el momento y vamos a empezar por Hotshot, bueno, lo primero le vamos a, vamos a retirarle su arma ups, me quedé con su brazo izquierdo en la mano, disculpen vamos a, se lo voy a incorporar, bueno ahí sí, bueno ahora sí vamos a vamos a desprender estas, vamos a desprender sus eh, sus eh, sus eh, sus brazos vamos a vamos a dejar, eh, vamos a dejar esto así no, eh, como era ahí sí vamos a dejar así sus, eh vamos a dejar así sus, eh, vamos a dejar así sus, eh, brazos sus brazos de su modo robot normal bueno, eh, ahora vamos a, eh bueno, vamos ahora a, eh, guardar sus, eh, sus, sus pies y lo, y las dos mitades del alerón de su modo alterno, de su modo vehículo quedan así, ahora, eh, y ahora a continuación vamos a eh y ahora a continuación vamos a eh vamos a, eh, vamos a, eh, convertir sus, eh, vamos a convertir sus, eh, sus brazos en, o sea, sus piernas en sus brazos eh, vamos a bueno, vamos a dejarlo así bueno, ahora a continuación vamos a eh bueno, acá está su cabeza, eh bueno, acá está su cabeza, eh, vamos a ver bueno, eh si, ahora, ahora entendí bueno, que hace mucho tiempo que, eh bueno, eh, así, bueno, y aquí queda finalmente eh, eh, hot shot transformado, eh, en su torso precisamente, eh, bueno, eh, vamos a hacerle unos últimos ajustes y bueno, ahora lo vamos a dejar a un lado y vamos a continuar con, eh, Prowl bueno, vamos a volver a hacerle su arma, eh, ahora a continuación, eh, vamos a, eh, vamos a, eh, mover su cabeza, vamos a, eh, juntar sus brazos eh, sus brazos van a quedar, quedan bueno, bueno, así van a quedar sus brazos ahora, bueno, y así queda su, y su cabeza queda ahí oculta ahora vamos a, eh, bajar sus, eh, sus piernas vamos a, eh, eh, ese, eh, ese panel de ahí eh, bueno, ahora, eh, hacemos ajustes ahora hacemos ajustes aquí y, bueno, y ahí queda, eh, eh, bueno, y ahí queda finalmente, eh, 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 Prowl, eh, convertido en las, en las piernas de uno de sus modos Power Links y, bueno, y ahora a continuación vamos a, ahora a continuación vamos a conectar a, a Hot Shot y, bueno, y ahí tenemos finalmente, señoras y señores la combinación, eh, de la figura de Transformers Energon de, eh, Hot Shot y Prowl ahora, a continuación vamos a ponerle sus armas vamos a ponerle primero, primero la de vamos a poner primero la de Hot Shot y vamos a poner la de Prowl que es esta azul que es esta azul de acá bueno, eh bueno, y ahí queda finalmente, eh, y ahí queda, quedan finalmente tanto Hot Shot como Prowl de la serie Transformers Energon eh, combinados y, bueno bueno, y aquí pueden verla, bueno, ahí pueden ver bueno, aquí podemos verla, bueno, desde su parte posterior ups, quedó, no quedó muy oculta ahí sí quedó más oculta la cabeza de Prowl ahí como ustedes pueden ver y, bueno, y esa bueno, y así ha sido finalmente la combinación entre eh, Prowl y Hot Shot de la serie Transformers Energon y, bueno y con esto cierro este video adiós, camifuera, chao ¡Gracias, camifuera, chao, chao! Gracias por ver el video.